Bueno, el domingo porque es una fecha justa, que es su cumpleaños. Entonces, nos vamos a juntar en el salón de estudiantes a las 17 y 30, pero todos abajo, porque va a ser una suelta de globos, después vamos a ingresar, cuando ingresemos ahí le vamos a explicar a qué se debe todo lo de la Fundación. Yo he dicho claramente que sería un hipócrita si niego de que mi candidato a intendente y a quien yo apoyo se llamo. El equipo de tomografía del hospital está funcionando, que era un tema pendiente que teníamos. Como así mismo el resonador, con el ecógrafo nuevo que hemos traído, que es de ultísima generación y sirve para atender muchas de las especialidades que hacen a los servicios sanitarios. También, además, hemos traído hoy una ambulancia de alta complejidad, cero kilómetros. Sí, es cumpliendo los compromisos que yo había asumido con los habitantes Río Cuarto. Por eso dije, en primer lugar, ya hemos enviado a la legislatura el proyecto de ley que crea la Agencia de Innovación y Emprendedurismo, y la propia ley establece que la sede del sector agroalimentario de innovación y emprendedurismo es aquí en Río Cuarto. Nosotros para la vivienda planteamos primero que hay un déficit de miles de viviendas, aproximadamente 15.000. Planteamos que en ese sentido el municipio lo que tiene que hacer es un censo de la cantidad de viviendas que faltan. Después planteamos la necesidad de un banco de tierras municipal, porque las tierras que hay actualmente son tierras que están destinadas a la especulación inmobiliaria, tierras que encontramos en el medio de la ciudad, terrenos ociosos, sin ninguna utilidad, que están esperando ser comprados o alquilados y esperando ser cada vez más caros para comprarlos. Bueno, los comentarios en general, y lo que de alguna manera se quedó planteado en aquella reunión, es que va a ser un año difícil. El tema es desde qué punto se mire lo que puede ser difícil, ¿no es cierto? Para unos puede ser catastrófico, para otros simplemente un poco más difícil. Nuestro objetivo es tratar de dar cumplimiento a las actividades que tenemos como prioridad y como responsabilidad primaria dentro de la universidad. Eso es lo fundamental. Y haremos los esfuerzos y los reclamos donde corresponda para tratar de ir consiguiendo los presupuestos que sean necesarios para conseguir esas actividades. Y por el otro también, analizando todas las acciones judiciales a llevar a cabo contra los responsables de la gestión anterior, para que sea quien la justicia justamente determine cuáles son las responsabilidades de los que han estado y por qué han tomado esas decisiones que hoy hacen que el municipio viva uno de sus momentos un tanto haciados. Gracias por ver el video.